sobre esta situación que ocurre el día de ayer ya en la tarde noche momentos de alarma son los que vivieron vecinos de ahí de los condominios constitución debido a la situación y también a todo el desalojo que se hizo por los trabajos de los cuerpos de rescate veamos vamos en este momento a ver cómo es lo que ocurre que es lo que ocurre precisamente en este lugar cuando primero se da a conocer de parte de las autoridades en donde primero se dice que había solamente una fuga después se da a conocer que es una fuga de esta tubería de 8 pulgadas alrededor de 20 centímetros de diámetro en donde pues se da a conocer que fue por los trabajos que se realizaron precisamente allí en la línea 3 del metro hay que tomar en cuenta que no es el primer accidente que ha ocurrido pero esto el día de ayer provocó alarma principalmente por los trabajos que tuvieron que realizar primero para contener y para saber cuáles son cuáles eran precisamente los vecinos que estaban pues ahí en peligro que eran alrededor de los edificios del 43 al 49 primero fue lo que se dijo en un principio de parte de las autoridades y después después lo que se realizó y lo que tuvieron que hacer los trabajos de parte tanto de protección civil municipal como del estado pues que tenemos que evacuar ya está la policía este sacándonos a todos de nuestros apartamentos y pues yo creo que debemos de preocuparnos de sacarnos lo más importante que son la papelería verdad nuestros papeles y nuestras cosas personales porque esto es gravísimo es gas y para que controlen esto no sé esta es la preocupación y miedo que pasaron los vecinos de los condominios constitución en monterrey luego de la intensa fuga de gas registrada la tarde de este viernes todos ellos se llevaron consigo lo necesario en caso de que tuvieran que dejar sus departamentos por un largo periodo de tiempo se cubrieron el rostro para evitar inhalar el gas el reporte del accidente se dio un poco después de las 18.30 horas y de inmediato los propios vecinos y los cuerpos de auxilio iniciaron el desalojo escuchamos una pues fue como una explosión seguramente cuando perforaron el ducto ese de gas que fue lo que motivó a que saliera rápidamente y a los 10 minutos nos vinieron a avisar que desalojáramos el departamento el olor intenso de gas de gas todo el área inmediatamente verdad se oye un fuerte un chido fuerte hasta arriba hasta el departamento se llama irrecio y por ustedes nos estamos dando cuenta de la magnitud nada más nos dijeron que nos saliéramos rápido y fue lo primero que hicimos ahora sí lo poquito que agarramos y nos salimos ¿qué se llevaron consigo? no pues nada más este pues las credenciales el dinero lo que encontramos los celulares para avisar a la familia al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde de Monterrey y Cruz Roja Metropolitana para atender a personas con algunos síntomas de intoxicación momentos después al controlar la fuga elementos de protección civil de Monterrey se acercaron con los habitantes para informarles que el riesgo había sido eliminado y podían regresar a sus departamentos sin embargo hubieron quienes se mostraron molestos y reclamaron a las autoridades ¿cómo trabajan? ¿cómo tienen planos? ¿tienen seguridad? ¿tienen una persona de seguridad? no se dio que no tienen ni siquiera un programa de contingencia en cualquier obra hay una persona de seguridad es un riesgo para nosotros es un riesgo desde hace muchos años aquí en los condominios pues que nos solucionan el problema o si no vamos a volar pedacitos aquí todos con imágenes de Brian Rodríguez Alice Vera, Noticieros Televisa